es nada que están respetando es nada eso ya pasó a la historia y yo creo que ya ya quiten todo porque si lo que yo les voy a presentar ahora a ustedes usted lo ve y usted dice no 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 es posible que en este país esté pasando esto el ministro pidiendo distanciamiento social y República Dominicana vayan poniendo las imágenes presentando esto que vamos a ver ahora tienen que ver eso en este país yo me pregunto que van a hacer con lo que abrieron ese negocio de esa forma no pero yo me da que abrieron el negocio dos ese uno por donde está la policía miren ponen audio no cuidado con audio eso famoso si de hecho miren ahí es el distanciamiento que está guardado en Baní es en Baní cuidado si ya lo foque hay que yo no 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 cuidado atención Santiago cuidado sofoque drink entonces eso fue en Baní hay otro video la policía de Baní donde está hay otro video que yo lo mandé miren 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 ahí es peor ahí es peor ay mi país se llora un desacato mira 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 pidiendo el número también pero miren pero miren pero escúchame escúchame que tú te haces loco la policía donde está la policía ahí no me importa olvídame de eso dos deitas por atrás y por delante y la guagua dando bandazos no queda nadie yo te digo yo yo quiero dónde está la policía porque ese coro no es de 20 minutos de que vinieron y nos mandamos no ese coro tiene rato ahí porque se está sudado bajo aire una gente está sudado bajo aire ya tú sabes que está que está can can y la cerveza por pila y en front no lo como que eso eso es un calor que son los últimos eso es un señor donde estaba la policía de vaní ahí yo no sé si es vaní porque no sé no sé dónde el primero el primero si es de vaní el segundo no sé dónde mira podemos arrancar temprano y domingo para eso porque de para allá claro podemos arrancar porque como no hay ley hay y atención lo de negocio aquí no inventen eso porque ahorita van sí 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 y si lo hacen preparense lo voy a grabar tomar el fuego por aquí no lo voy tú estás bailando cómo lo va a grabar porque tiene que estar ya de no pero pero ahí debe estar cancelado mucha gente en ese pueblo porque eso eso tiene que ser no claro porque eso no son coros de 20 minutos que la policía vino y estamos aquí de nuevo no ay 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 mira yo fuera ahí ahí no están pegados ahí no están pegados ahí se echó iba a decir una palabra no se puede para televisión ahí no están pegados ahí están abrazados señores señores abrazados ese hombre ese hombre tiene como 46 veces arriba el chuleo ahí se hizo no es de quitándole el número que está uno ve ahí ay Dios mío vamos a una pausa y mira que descarada va una con la macarrilla mira que descarada va ella con la macarrilla que ella sí que le está protegiendo y el tipo el que está grabando el que está grabando mira mira lo descubrió ay Dios mío señor acompáñanos a mí la gente va a decir a mí que eso tiene o es de día o sea eso para mí tiene que ser de noche eso tiene que ser de noche y bajan todos seguro pero y tú tiene que ser tiene que irse y los vehículos afuera tiene que ser una estrategia ni Pablo como vayas y de estrategia tan fuerte ay vamos a la pausa Dios mío como vayas